hola a todos bienvenidos a un vídeo más y otra receta más de cocina tv 503 en el vídeo de hoy continuando con nuestro especial de pan dulce salvadoreño hoy vamos a preparar unas deliciosas viejitas sabían ustedes que las viejitas se les llama con ese popular nombre porque su relleno está hecho a base de pan viejo así es pan dulce que hemos comprado días atrás que ya no lo vamos a consumir que está por ahí en algún rinconcito es ese pan el que vamos a utilizar para el relleno acá estamos utilizando una porción de semita y también unas quesadillas y una porción de alemana que por ahí estaba pero igual cualquier tipo de pan les sirve te auxiliamos de un procesador de alimentos para triturar todo el pan si ustedes no cuentan con un aparato de este tipo no hay ningún problema lo pueden hacer perfectamente con las manos colocamos el pan dentro de un recipiente y ahí vamos a añadir de 2 a 3 cucharadas colmadas de cocoa amarga tiene que ser cocoa sin azúcar empezamos a incorporar con las manos hasta conseguir una masa probablemente sea necesario añadir unas cuantas cucharadas de leche yo acá lo voy a hacer al cálculo la idea es de que esto se haga una masita tampoco no debe de quedarnos demasiado suave si ustedes utilizan un pan que es mucho más seco que quesadillas o alemanas pero muy probablemente si vayan a necesitar mucha más leche acá les muestro cómo debe de quedar les realmente la pasta o el relleno que llevan las viejitas y Música Una vez conseguida la textura para el relleno de las viejitas cubrimos con un plástico el recipiente Mientras preparamos la masa para elaborar las viejitas Colocamos la harina sobre la mesa ya limpia Y en el centro colocamos el huevo, la azúcar Polvo de hornear, rexal, royal, levaduras químicas como se le conozca en otros países Música La levadura seca instantánea La pizca de sal Y por último vamos a incorporar al centro la materia grasa En este caso estamos utilizando manteca vegetal Pero igual si ustedes quieren utilizar margarinas horneables En este caso sería margarina pastelera Y empezamos a cremar con la ayuda de nuestras manos Poco a poco vamos integrando la harina Música Música En este punto añadimos la leche Música 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 No vamos a amasar demasiado la masa Solamente vamos a incorporar bien todos los ingredientes Hasta un punto en que la masa ya deje de pegarse A la superficie de trabajo Aquí añadimos nada más un poquito de harina adicional Para culminar bien la integración de todos los ingredientes Como pueden observar la masa está súper suave Muy manejable y lista para formar las viejitas Con la ayuda de una báscula pesamos la masa Y la dividimos en 14 porciones Un aproximado de 1.5 de onza por porción Música Música Bolíamos cada una de las porciones de masa Y en este caso yo la voy a colocar en un tazón tapado Mientras grabamos y les explicamos bien Cómo es que se forman las viejitas Una vez hayamos formado las bolitas de masa Vamos a empezar a precalentar el horno A 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados Música Y ya estamos listos para formar las viejitas Acá tenemos ya la masa de chocolate Vamos a separarla igual en 14 porciones Y comenzamos Vamos a empezar a extender la porción de masa Con la ayuda de un rodillo Si la masa no se pega en la superficie de trabajo No será necesario colocar harina Colocamos en el centro la porción de masa de chocolate Y empezamos a cerrar Dejando el centro descubierto Y le damos forma con las manos Y así de fácil ya tenemos lista Nuestra primer viejita Música 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 Vamos colocando cada una de las piezas Sobre una charola previamente engrasada Con manteca vegetal Por último Barnizamos cada una de las piezas Del pan con huevo batido Hay personas que no les gusta barnizar con huevo Pueden hacerlo perfectamente también Con leche Música 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 Una vez barnizado el pan Lo llevamos al horno Alrededor de 25 a 30 minutos Sabrán que las viejitas están bien hechas Cuando vean que estas ya cogieron un color doradito Música Las nuestras estuvieron exactamente en 30 minutos Las dejamos sobre una superficie A que estén frías totalmente Antes de degustar Música Finalmente así es como quedan Estas viejitas salvadoreñas Un pan dulce muy tradicional Muy típico De nuestra gastronomía salvadoreña Acá les mostramos Como quedan Muy tostaditas por encima Y muy suavecitas por dentro Música 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 Y bueno amigos Hemos llegado al final de nuestro video Muchas gracias por acompañarnos hasta acá Esperamos que la receta te haya gustado Y si fue así Regálanos una manito arriba Si eres nuevo o nueva por nuestro canal Te invitamos a que te suscribas Actives la campanita Para que no te pierdas Cada una de nuestras notificaciones Espera hasta la próxima receta Bendiciones a todos Música 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 Música